al igual que tienes un plasma o una televisión grandísima en tu casa por qué no colocar otra para que te lleve a los destinos que tú quieras y a la hora que desees pantallas grandes pantallas de 11 pulgadas de 9 pulgadas en primera marca con carplay android auto navegador en tiempo real desde tu teléfono aplicaciones específicas de autocaravana de sitios de camping de sitios por donde puedas pasar con tu vehículo por las dimensiones que tiene tu autocaravana y no te encuentres encajonado o en un problema porque no puedas pasar o te dé el techo solución pantalla más grande táctil controles de voz que más queremos